La manito la tengo quebrada, no tiene huesito, no tiene nada. La inspiración de las musas convierten los versos en odas. Es poema, no odas. Aquí lo tiene, al más duro de los esteros, el poeta macho. Casa Tiberá se complace, como un aporte desinteresado a la cultura popular, en presentarles al más callardo coplero que tiene nuestra tierra, José Orellano, el poeta del llano. Dedicado con todo mi amor y afecto al poeta marrufo, el pirulí del llano. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te tapara la boca. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Aquel negro tan bello me miró y con esos labios carnosos me dijo, vente conmigo pa'l monte, aunque la gente nos diga. ¡Ay, poeta! ¡Ay, fo! ¡Ay, poeta!